Ya nos metemos Podés seguirnos en vivo por supuesto por Radio Palermo En el Fremelo 24-7 También en licuadora de portugues.com.ar A través de la plataforma multimedia que nos hace Radio Palermo Podés vernos en vivo Y vas a poder ver imágenes De cómo está Río hoy Y cómo ha trabajado Río para lograr Los Juegos Olímpicos El año próximo Pero tenemos a alguien que está trabajando En el seno de la organización Y es un placer tener a un argentino Trabajando en los Juegos Olímpicos Que vamos a poder ver en presencia En el año próximo estamos hablando de Alejandro Lipsch Alejandro, un placer tener en la licuadora Bienvenido Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Muchos argentinos que están trabajando En el comité de organización de los Juegos En la condición de una especie de Pequena mafia En la vida roca Y todavía cada quien pasó por ahí Me recuerda que así el año Como haber venido a 18 millones de Buenos Aires Durante 30 días Y yo tenía que ir a volver a Argentina Dando vuelta Puede ir para la enorme Y yo tenía que volver a Copacabana Que no logró volver Desde el primer mes Me cuento el 17 Bueno, es más que yo No, no, no Son momentos tensos Recién Ale me hacía El foco muy bien Hablando de lo que Me olvidé también de contarles Que la bomba estaba viviendo En un instante nada más Con Karen y con Flor El gran trabajo que hicieron Los Pumas 7 En el capítulo final Del circuito mundial Ganándole los Soul Blacks 7 Me decía Sale que estoy Establando con Agustín Pichot Hace poco Y los Soul Blacks Que se ven Son muy grandes El gran que está volviendo A los Juegos Olímpicos Después de 92 años En el año 2016 Es el segundo Y por otra parte del golf Que está volviendo A la arena olímpica En el caso del ranking Formando 7 No, no 15 Lo que Permite varias cosas De otras Digamos en cuenta Que las canchas Tienen una dimensión Es que Los grandes equipos Que asustan En el formato 15 Sigue su potencia Del 7 Como me dijo Bichot Recientemente Son mucho Más fácil De pelearles Ya sea El caso De los Soul Blacks ¿No? Que han caído De los dos Por un día Pero han caído De los dos Por otro Que dicen Como Sissi ¿No? No se consigue Una potencia Del ranking Como mencionaron Pero el 7 Muy, muy, muy Importante En Estados Unidos En América Tienen ese caso Unas chicas De Colombia Que han clasificado En el formato 7 Para los Juegos Olímpicos De Río Así como Así como Marrones De Argentina Entonces Estamos esperando Una competencia Fantástica Del ranking Y 7 Ya Tampalmente En todos Tipos Clasificados En ambos Géneros Se va a jugar En el Segundo Grupo De menos Importante Que va a tener Los Juegos Olímpicos Que es En el Parque Olímpico De Aguero En el norte de la ciudad Un mejor portero militar Que se utilizó Para el deporte Digamos En el agresto Durante los Juegos Panamericanos Y que ahora también Se va a utilizar Para el deporte Como servir Salvajes Sin el BMX Sin el BMX Este El Anon Se va a hacer ahí Este También se va a hacer El Mountain Bike Se va a hacer ahí Se va a hacer el Bismo Y parte de la competencia De Bueno Hockey Se va a hacer ahí Y en el interior La competencia De los sectores Se va a hacer En el norte De la ciudad Me contabas Que te repartís Tu tiempo de vida Entre Buenos Aires El Río Y me gustaría Que le cuentes A la gente Que está del otro lado Todos afasionantes En el deporte Amater En el deporte Olímpico ¿Cómo se está preparando ¿Cómo se está preparando Un río Para dentro de horas Ya estamos en el año Terminario De los Juegos Bueno Los Juegos Olímpicos Con la ceremonia Con la ceremonia de cierre De 21 de agosto De 2006 En el año Muchos deportes Se celebran Menos días Hace unos dos semanas La ciudad La ciudad se está preparando En la competencia En la competencia En los estados Se van a haber Encuentros campeonatos mundiales En el lado El principal En 100.500 atletas En los Juegos Olímpicos Después En los Juegos Olímpicos Con otros 4.500 atletas En donde va a haber 70.000 voluntarios Se llegando En las dos competencias Voluntarios Que van a recibir La gente En los aeropuertos Que van a acompañar Donde toda la ciudad Algunos especializados En algunas disciplinas El golf es nuevo El río en el olympismo Lo cual Es aún Es aún mayor De eso Tendría que mostrar Un poco la ciudad La ciudad está en obra La ciudad está en obra ¿No? Está extendiendo Una línea de metro La línea 4 Para llegar Lo más cerca posible Del Parque Olímpico De Barra Que va a ser El corazón De los Juegos Y Oradar Que conoce el río Oradar Los Morros Es una obra De infraestructura Extremadamente difícil Extremadamente difícil De las terminadoras Todos los días Se avanzan A apenas centímetros Pero bueno Va a llegar el metro Va a llegar cerca de Barra Y toda la gente Queda ahí sentarle Del Parque Olímpico De Barra Que va a ser espectacular Va a poder llegar Prácticamente En el metro Desde la zona Más turística De la ciudad O sea Voy a hacer Un desperdicio De los ríos Bien Las sensaciones Que tiene la organización Del público De la gente Que vive en Río Del brasileño Que hablaba Del mundial Y la expectativa Que generó En Brasil Ambiente futbolero Si los hay Lo que fue en 2014 Cómo se prepara La gente en Brasil Que también Es muy deportista Si los sondeos De opinión Indica que la gente Está A favor De los Juegos Olímpicos Es su mayoría Ya del Sece del Carioca O ya sea del brasileño Estos Juegos Olímpicos Se definen Primero Porque Son locales Para los A gente de Río Janeiro Son Juegos Olímpicos Brasileños También El fútbol Se va a jugar En cinco sedes Fuera de Río Janeiro Y son los Juegos Organizados En Sudamérica Y ahí Mi rol Un poco Encontrar A público Sudamericano Y Latinoamericano Cómo se está Preparando En la ciudad En Tokio 2020 No va a quedar Muy lejos Y posiblemente Para los Sudamérica Va a ser un Gasto Excesivo Vamos a tener El año que viene Repiéndose A Federer Quizás jugando En Pocos días 15 partidos Doble Visto Con Hines Con Por Rincas Interponción De bien La primera Si no El doble masculino Van a ver Juego En la NBA Disputando Partidos Va a ser La selección Estadounidense Va a ser La En la cual Prometheus Romper Sus récords En el Tantelo 200 metros En los Cienes Se siente Tan Cómodo Viremos A despida De Xilva Y Eva Y Eva De Mane Llega Cruzando Los Dedos Y Muchos Otros Estos Nadal Djokovic Muchísimos Males Atletas Se van A despedir De la Gran Competencia En los Juegos Olímpicos 2006 Para darle Índice Una nueva Camada Para Tokio 2020 Entonces Estamos En un momento Excitante La Recepción No se Cansa De Invitar A todos Los Sudamericanos A que Participen Es un Fuego Barato En el sentido Que Las Entradas Las Mujas Entradas Son gratuitas En el Tratón Se A ver Por Las Calles Las Carreras Las Calles La Agua Rodríguez Estreitas En el Coraz En el Cienso Va Albergar Competencias De Remo Basta Poderse Recepción Al Agua Para Poder Observarlas Lo Mismo Las Competencias Que LIT Diputando En Segundos Lo Que Están Entrando Durante Años Estamos Hablando Con Alejandro LIT Que Es Parte De Estar De Comunicación Relacionada A Latinoamérica De Estos Juegos De Río Que Vamos A Tener La Oportunidad De Presenciar El Año Próximo Antes De Al Primer Corte Diría Que Me Cuentes Un Poco Tu Gran Experiencia Me Contabas Antes No Por Mundo Cubriendo Guerras Cubriendo Elecciones La Asunción Del Papa Francisco Por Ejemplo Has Estado Tal vez En Los Grandes Momentos De La Historia Y Ahora Te Has Incorporado A Trabajar Otro Gran Momento Como Deseamos Recién No Pero Esta vez Relacionado Al Deporte Continental Acá Lo Que Tenemos Muy Cerca En Sudamérica Que Va Ser La Recepción Del Juego Olímpico En Guerro Fue En 1994 En Sala Geo Cuando Vivian La Ciudad Curriendo La Guerra Como Stringer Era Muy Jovencito En ese Momento Y A Mente Dino Para In Un Luz No Tiene Hace La Contibara Porque Lo Tiene Hace Uno De Ellos Una Tiene Hace En La Ciudad Cuando Lo Compitieron For Estad Olímpico Lo Se Hace Para No Poder Los Juegos Olímpicos De Invierta En 1984 Y La Entra Se Había Convertido En El Cementerio Porque No Había Lugar Donde Se Podía Enterrar A Los Juan Fue Con Cámara De Foto A Sacarlo Y Se Veía Todavía Los Olímpicos 84 Se Veía La Infra Deruida Por Corderos Armamento Que Aparte Eso Ya Pasó Diez Años Y La Gente Todavía Se Acordaba Muchísimo De Sus Juegos ¿No? Apenas Habían Participado 1200 Atletas Contra Los 10 500 Que Después Mucho Tiempo Era España Y Cada Que Empezaba Barcelona Era Barcelona Olímpica Uno Iba A comer El Puerto Olímpico De Barcelona La Gente Hablaba Todavía Del Impacto Que Tiene Los Juegos En La Ciudad Fue Como La Gran Moda La Reciación De Barcelona Ante La Ola Que Uno Con Los Grandes Cien 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 Maravillazos Son Juegos Olímpicos Un Poco Con La Asimilación De Los Juegos Olímpicos Una Juega Que He 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 Pronto Es Que A Los Juegos Olímpicos Se La Dosa Lo Llaman La Trebo Olímpica Es Una Vida Costumbre De Los Juegos Olímpicos En Antiguidad En Lo Cuatro 15 Días Antes Que Comer Los Juegos Y Quince De Después De Los Juegos Caralímpicos Se Si Llega Una Guarda Naciones Unidas Que Con Mayor Países Intenta Que Todos Aquellos Países Donde Hay Atleta Refugiados Puedan Desplazarse Libremente Bajo condiciones De Seguridad Río Janeiro Para Poder Recontar A Sus Países Y Yo Que No Lo Puedan De Comitir En Cuatro Se Le Va Da La Pos De Competir Bajo La Bandera Olímpica Paralímpica Cuando Que Puedan Hacer Me Hacer Me Me Esa Historia Pero Me Pareció Fascinante Seguramente Va a ser Muy Difícil De Desplazamiento En Este Mundo De Un Puedo Un Un Puedo Un Puedo Un Puedo Que Hay En Las Villas Olímpicas Donde Los Fletas Residen Y Donde Los Comedores Comparte Federer Como Aquel Deportista Amateur Que Tuvo Que Dejar Todo Quizás Hasta Inputar Su Casa Para Poder Participar De Un Juego Olímpico Es Un Poco Esa Nivelación Entre Las Estrellas Y Entre Amateur Que Un Poco Y En Un Rato Vamos A Charlar De Las Infraestructuras Y También De Las Echabolumus De De